El Ministerio de Defensa Nacional hace un llamado a toda la ciudadanía por la protección de la vida, de los defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC y sus familias. Recompensas hasta de 3.328 millones de pesos por información que permita la ubicación y localización de los presuntos responsables de estos actos. Su colaboración es esencial para contrarrestar la delincuencia. Líneas Seguras, Cuerpo Élite Policial, 317-896-5777, 314-358-7212, Gaula Militar, 147 o ingresando al código QR. Gracias a usted, los capturaremos. Absoluta Reserva, Ministerio de Defensa Nacional. Colombia, potencia de la vida.